Con vida fue rescatado el hombre que pasada las 12 horas 20 minutos, aparentemente por un problema sentimental, habría intentado quitarse la vida lanzándose al río Aconcagua en el kilómetro 11 del sector Puntilla del Viento. Hasta el lugar concurrió personal de carabineros, quienes tras establecer el lugar comenzaron con la búsqueda del hombre, avistándolo en la orilla del río. Tras esto, se decidió ingresar al río para rescatarlo. Luego de unas maniobras se logró subirlo a la orilla a la espera de personal del SAMU. Paralelamente, bomberos de la Unidad de Rescate de los Andes y San Esteban comenzaron con el trabajo para inmovilizarlo, para derivarlo hasta el servicio de urgencia. En dicho centro asistencial conversamos con su pareja, que por más de 15 años han estado juntos. La situación de mi amigo es que es enfermo, un travesti, un travesti enfermo, sufre de pánico. Aquí le dieron una radiografía, le sacaron una radiografía al cerebro, aquí le dieron el alta. Y no sabíamos por qué se lo dieron y no teníamos la menor idea, porque a una persona enferma no se le suelta para la calle. No se le suelta así por soltarla, no. ¿Estaba tomando medicamento él? Sí. Sí, porque aquí le dieron con suero, cosas. ¿Qué te dijeron a ti los médicos sobre él? ¿Que estaba para la alta o que debería ser tratado más? Ella tiene que ir a San Felipe el día lunes, este lunes, tiene que ir a San Felipe, ¿me entiendes? Este lunes que viene. Y nosotros no la pudimos tenerla ahí porque nosotros vivimos en una calpa, ¿me entiendes? ¿Cómo la íbamos a tenerla ahí? Yo trabajo. Y de repente le dio esa cuestión, yo venía llegando a la pega, le dio esa cuestión y salió arrancando a patapelar. ¿Me entiendes? Y no la pude pararla yo. De acuerdo a su pareja, está con muchos problemas. Incluso el domingo recién pasado fue ingresado en el servicio de urgencia por problemas de pánico. Yo pienso que tiene muchos problemas ella, ¿sabes por qué? Porque se le ha quemado la casa, está viviendo en la calle. Todo eso yo pienso que es el motivo que tiene. Se le juntaron muchas cosas. ¿Cuántos años están juntos ustedes? Llevamos 15 años. Tuvo una vida. 15 años, tuve una vida. ¿Me entiendes? Y yo pienso que son problemas de los muertos familiares, no lo han avisado. ¿Ha sido muy estigmatizado por la familia? Yo pienso que sí, sí, yo creo que sí. El segundo hombre con el cual estaba compartiendo se encuentra sano y salvo. Pasada las 15 horas, Rafael Patricio Flores Vargas se encontraba en dependencias del Hospital de los Andes y posiblemente para ser trasladado a Putaendo.